¡Suscríbete al canal! 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 Y el capitán de Bancho, ya, 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 ya. Y el capitán de Bancho, ya, 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 ya. Ya, 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 ya a los amigos de Jalisco Filiado. Filiado Filiado, Dios te ha causado parte de la bolsa. Está cayendo ya toda la comandancia y amarrando al ejemplar. El rito de Icaragua no se le confía. Tenga mucho cuidado con las hojas al bajar. Un boom enorme, espectacular. Fijas de la llavida y suciende todo. ¡Mira! ¡Se baja! Dieciocho descarregas de maus se sonaron sin darle a tiempo de nada. Vieron barreras, murió como mueren los hombres que son cabrones. Por una morena perdió como pierden los carros. Vamos a ver, hijo. ¡Quiere, papá! ¡Alega! ¡Alega! ¡Alega que vino, hijo! ¡A la vuelta maldita! ¡A la vuelta watchallara! ¡Se está llevando! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se iler cameo! ¡ preparation! ¡Se está llevando el letro por allá! ¡Echa de la mano, muchachos! ¡Echa de la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Echa de la mano! ¡Ay, es para varia purísima! ¿Qué es lo dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una tienda en la bolsable de por favor! ¡Bárrenle súper locos! ¡Bárrenle súper locos! ¡Y ahí se baja gallito de molería! ¡Allá le va un saludo bonito ya para los amigos de Cacho C! ¡Cerro Azul! ¡Cerro Azul! ¡Porque le niego! ¡Bárrenle a mi chujan! ¡Porque conforme me no puedo estar! ¡Si me molesta me daré! ¡Bárrenle súper locos! ¡Está metiendo la mano en la pura cartera del diablo! ¡¿Qué se va a decir?! ¡¿Qué se va a decir?! ¡¿Qué se va a decir?! ¡Ajá! ¡¿Qué se va a decir? ¡Este es la curada?! ¡¿Qué se va a decir?! ¡Nobre de este marido! por abajo viene a dentro mi hijo si no no se debe vamos a ir a correr a correr a ver ponte el enlace ponte el enlace ese toro disculpa que te lo diga se va a hacer la campanita vamos a ir a la jugada si señor ya se recibió ya a los bailadores al mirarme a los bailadores al mirarme a los bailadores 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 a la puerta regresiva la granada niña recorriendo sus peras Fuerta 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 Guayaba de Jalisco El rey por el fecha, venga la cabalita, se levanta, pira la vasca, se luce en la rayaba de Falizco, venga el rey por el fecha, los naras, la críticos, la reventación, la contravencia en el izquierdo, el lombo llamo de Falizco que pierda fuerte, bendita la pierna, aguanten mis amigos de lazo, ya cuando pida la cabezada del amigo Quirete, parece que ya es todo, ya no lo caen la rayaba, ya no lo presione, parece que ya fue todo, cuidado, tengan muchos medios temporales que se empiezan a entrenar con lo poco, Nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca discuse de su tiempo y su piel, era un nuevo aplauso y tan solo le miré, el pozo, el pozo, el exidora, para el mejor impostor, es un donar. El lejano con la piel y el maquillaje se siente en un buen, Ese el reflejo y el re siempre. Es el rey, el rey. para toda la gente que nos acompaña de allá de San Juan Papistrano para Cris Sánchez a la gente de Durango mi compañero a la rancha a los dos amigos nos mandamos saludos Máximo Jaripeo USA que nos presenta a los amigos Máximo Jaripeo USA a mi amigo Máximo Antonio de Jaripeo Máximo USA al amigo Mr. Felipe Reyes por allá de Oaxaca mi paisano amigo que chulada entrevista la que usted hace yo lo admiro bastante Jaripeo TV digital sigan las redes sociales nos ponemos por acá muchachos nos quedan a vengase que chulada otra tarde de Jaripeo que chulada y que chulada y que chulada que chulada